y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Después de haberse profesado votos de amor, de confianza y de fidelidad ante Dios, ante familiares y amigos y ante mí, con la entrega de anillos, la unión de manos y el encendido de la vela, yo, Connie Magruder, por la autoridad que se me es dada como ministro bajo la ley de California, los declaro marido y mujer. Lo que Dios y me hoy, ningún hombre los separe. Ahora sí, puede darle su beso a su esposa. Ahora sí, puede dar el alivio. Y vamos a dar inicio a firmar la licencia. ¿Esta azul no importa? ¿O es azul? Sí, es azul. Bueno, para el libro está bien. ¿Quieren ahorita nada más este...? ¿Sobre yo primero o ella? Sí, primero usted. ¿A dónde es? ¿Aquí? Ahí, sí. ¿Con los dos apellidos? Sí. ¿Cuál es el gordito? Ahora ya firmaste. Y así de la... Ay, Dios mío. Ahora sí. Ya te chingaste. ¿Cómo está bien? Para los míos. Ok, ahora sí. Fírmelo, ¿ví? Eso puede importar. ¿Quién le resultamos? Amaron los perros y ya se casaron. ¿Dónde la puerta ya puede quitar? ¿Ya? ¿Ok? Sí. Ya no cierran las puertas. Ok, ahora sí van a cerrar. Amaron los perros. Gracias, muchachos. Amaron los perros. Algo. Ahora me toca a mí. Sí. Airbus. Ok. ¿Vale? Muy bien, ahora sí, tome su ramo y se van a voltear hacia ella. Y todos, en este momento les presento a la pareja, el señor y la señora Concepción Nino-Scovedo. Un aplauso para todos. Gracias. 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 I was trying to take a picture. Jesus. Alright, ready? Un momentito. Quiero ser la primera en felicitarlos. Oh, ok. Que tengan un buen matrimonio. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Así es. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. Ahora sí van a empezar a venir a pedir. ¡Suscríbete al canal! 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 La que hizo usted? La que hizo usted? Leslie, toma la forma con mi cámara. ¿Y tú? ¿La foto está en el picture? No, 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 no. ¿Qué está aquí? No, 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 no. No, 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 no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Tienes ya? Coge! Ok, 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 vamos a ver. Let's go. Alright. Hey, Carlos, it's a good thing you stay next to my mom. Shut up. Hey! Hey! Mom! And my dad? Yes. Caetano. No, it's all coming. Let's go. It's all coming. It's all coming. Caetano, a double-tear. No? Oh, it's a good thing. 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 Throw your eyes. Oh. 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 Oh I have to sit warned you. ¡Gracias!